Probablemente ya te has ido Y mi mente no lo acepta ya de mí Te has olvidado ya ni en tus redes he visto Si tú me has citado con alguna referencia entre tú y yo Probablemente la vida no actúa así Y de repente no te veo ni te espero Solo tengo que aceptar que ya no estás Que ya da igual y debo así continuar Probablemente Me tengo que aferrar a la idea de ya no verte Probablemente Escapes de mis sueños, mis anhelos y tenga que empezar de cero Probablemente la vida no actúa así Y de repente no te veo ni te espero Solo tengo que aceptar que ya no estás Que ya da igual y debo así continuar Probablemente Probablemente Me tengo que aferrar a la idea de ya no verte Probablemente 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 Te escapes de mis sueños, mis anhelos y tenga que empezar de cero Yo Me tengo que aferrar a la idea de mi amor Yo Corinthians Gracias.